Sean todos bienvenidos a nuestro podcast Eticápsulas para Periodistas, un espacio creado por estudiantes del Programa de Comunicación Social de la Universidad Tecnológica de Bolívar, en el que junto a periodistas de América Latina aprenderemos a actuar correctamente ante las situaciones y retos que se presentan diariamente en la labor periodística. Los invitamos a conocer y revivir las experiencias de nuestros invitados. En esta entrega hablaremos sobre cuáles son los desafíos que han vivido los periodistas para ejercer su oficio en medio de la pandemia generada por el COVID-19. Para ello conversaremos con la periodista Gina Morelos, quien es magíster en comunicación, miembro fundador de la Organización para Periodistas de Investigación Consejo de Redacción, ha sido tres veces ganadora del Premio de Periodismo Simón Bolívar y Premio Iberoamericano de Periodismo Sociedad para Todos. Fue finalista y mención de honor del Premio de Periodismo de Investigación del Instituto Prens y Sociedad y Premio a la Periodista del Año por la Fundación Gabo en 2018. ¿Cuál ha sido el aprendizaje de hacer periodismo en medio de la pandemia? Chicos, toda esa propagación digital, suéltenla rápido, mucho más rápido, que ya son veloces, ¿no? Y todas las herramientas son posibles de darle un buen uso. Y yo creo que entonces ahí viene lo primero, es cómo enseñarnos y compartirnos el uso adecuado de las herramientas digitales. Porque hay unas que funcionan y hay otras que con responsabilidad tenemos que aprender a usar. Yo ahorita estoy en un proceso súper bello también porque como me encanta experimentar, entonces estoy aprendiendo a podcast, hacer podcast, ¿no? Entonces estoy trabajando con unos chicos maravillosos y estamos haciendo una cobertura de un tema súper que ya estamos a punto de lanzar. Y entonces estamos haciendo muchas entrevistas. Podemos usar varias herramientas que instalo en el compu también y me conecto contigo y voy grabando, pero resulta que las personas con las que estoy hablando están en territorios donde no hay computadores. Entonces lo que tienen es un teléfono. Y bueno, y entonces afortunadamente tienen teléfonos inteligentes algunos, entonces por ahí. Entonces uno es cuáles son las herramientas, entonces tarea, listar todas, cuáles son los usos adecuados, para qué me servirían, hasta dónde puedo llegar con ello. Si es una entrevista en profundidad, cuál es la mejor manera de generar una conexión. Entonces yo por lo menos diría, vas a hacer una entrevista en profundidad, no te lances de entrada diciéndole a la persona activa la grabadora y comencemos. Porque es cansado. El proceso de hacer entrevistas por esta vía es súper agotador y más si vamos a tocar fibras sensibles de algunos temas, como en el caso que estoy manejando ahora. Entonces es como dosificar y entender cómo relacionarte con el otro. Hay una cosa que no la teníamos nosotros dentro del proceso cuando hablábamos con alguien y era si vamos a campo, conocemos, nos tomamos el tinto, bacano, me siento en el corredor, hablo con la señora. Sí, me gano su confianza y eso con el tiempo se va convirtiendo en una cosa muy bonita. Pero ahora la confianza me la tengo que ganar por teléfono, me la tengo que ganar por un computador. Entonces, si de entrada le digo conéctate, lo primero que tengo que preguntar es, yo cuando le digo conéctate, ¿ella sí sabe lo que le estoy pidiendo? Entonces viene como una suerte de una cortica alfabetización mediática. Y a mí me gusta eso que estoy mencionando porque hace rato yo venía hablando eso con unos colegas. En Europa está mandando la parada mucho eso de estudiar mucho todo el rollo de alfabetización mediática para hacer mejor conexión con las comunidades, que incluso los profes de Harvard dicen ya no digamos audiencias, sino comunidades. Entonces, esa parte nosotros no la queríamos como apropiar tanto como alfabetización mediática y resulta que ahora es eso, ahora es como antes de comenzar la entrevista es, y además de ganarte la confianza, enseñarle, oye, ¿cómo se activa tu cámara? ¿Cómo pones tu micrófono? Esto de ponlo en silencio, puedes escribir por aquí en el chat, son cositas que no son menores. Y nosotros la damos por descontada porque como ya estamos en esto, y no, resulta que no, ¿cierto? Entonces, esa parte que me parece súper chévere. La otra, que es un poco la pregunta como recordamos asuntos y es, yo les decía a mis alumnos estos días, les dije, el hecho de que tú no estés viendo a una persona a los ojos no te blinda para hacer las preguntas que si estuvieras personalmente de frente tampoco harías, porque lo lastimas, porque lo he visto. Eso también me lo han contado, ¿no? Yo pregunté, yo solté así de frente, Mar, y yo le dije, la persona que no se me bloqueó, no quiso seguir. El hecho de que no nos estemos viendo así como face to face o que sea un audio, eso no te blinda, es más, tienes que ser más cuidadoso de lo normal, ¿vale? Y eso también es importante. O sea, cómo preservamos y cómo cuidamos al otro. Estamos, y aquí pego esto, este es el tercer punto que quiero pegar. Así como nosotros, nos está dando duro este encierro, las personas que buscamos para entrevistar o para conversar o para pedirle datos sobre un texto, imagínense si estarán abrumados, encerrados, con los niños, o sea, son profesores de niños, somos trabajadoras del hogar o trabajadores del hogar preparándonos la comida. Y además llega un periodista a hacerme preguntas y quiere que se la responda ya. Entonces, esa misma sensación que tenemos nosotros, hay que tratar de entender cómo está funcionando la cabeza también del otro. Y venimos por momentos de tensión emocional muy alto. Entonces, eso que antes los periodistas como que solamente lo pensábamos cuando hablábamos con víctimas, yo de alguna manera siento que todos somos víctimas de esta pandemia que nos mantiene estresados, preocupados, tristes, emocionalmente golpeados. Entonces, eso es un factor que entra a jugar cuando estamos hablando de este trabajo periodístico. No, yo creo que no. O sea, este rollo de nosotros los profes que nos volvimos más creativos que nunca, así estemos recontra cansados, para el periodista también eso tiene que funcionar. Entonces, la psicoorientadora de nosotros en la liga nos decía levántense, hagan ejercicio, vuélvanse a sentar. No puede ser que esto se vuelva una rutina pesada y que tú digas, ay, qué pereza, ahora voy a hacer una entrevista, porque así se la vas a transmitir al otro o así vas a averiguar la información. Entonces, yo creo que mira que pasa por como distintos asuntos y no son solo tecnológicos. También son asuntos muy de humanidad y muy de cada uno de nosotros para trabajar, ¿no? Eso creo que es importante. El mundo paró por la declaración de la pandemia, pero antes de esa situación usted había tomado la decisión de hacer un alto en cuanto al ejercicio del oficio, de aquel que demanda la inmediatez de la reportería, del cierre de la edición de un periódico, de la rutina periodística que consume todo el tiempo y vida de un periodista. ¿Qué la motivó a hacer ese pare en la forma en que venía ejerciendo el periodismo? Realmente es una secuencia de varios asuntos. Hace rato que vengo pensando que todos estos afanes de la tecnología que nos han llevado a descubrir las nuevas potencialidades del periodismo también resultan ser un arma de doble filo cuando, insisto, nos concentramos más en la forma que en el fondo. Eso unido a la interpretación que se ha dado de que la tecnología puede estar reemplazando muchas actividades del periodista o que la misma irrupción fuerte de ella también ha hecho considerar a los medios como la no necesidad de colegas, sobre todo editores. Y la misma crisis realmente fue como un revoltijo de muchísimas cosas. Y yo dije, hay que pensar como qué es lo que está pasando, porque además también hay una diáspora creciente de medios en Colombia y en América Latina. Pero yo quería reposar la cabeza. Yo, de hecho, me preguntaban un poco cómo se llama el momento actual y yo decía que esto no tiene nombre. Y se llama así, lo que no tiene nombre. Es un momento en que las salas de redacción se adelgazan, en que muchos periodistas se quedan sin trabajo, pero que pasado un tiempo los vuelven a reenganchar en una suerte de nuevos freelance, en donde los cargos de editores siguen siendo sacrificados mayormente, cuando los editores son la salvaguarda de las verificaciones de los procesos periodísticos. Y en medio de todo eso está este aparato creativo maravilloso que tenemos, de más colegas creando medios de comunicación y haciendo cosas fascinantes en el mundo del fact-checking, en el mundo de la gestión de medios, del periodismo de datos. Entonces yo, con 25 años de ejercicio, dije yo quiero pensar y además quiero desarrollar una idea que hace rato me viene dando vueltas en la cabeza. Y cuando digo hace rato, es desde el año 2000, hace 20 años. Y que tiene que ver con periodismo en la forma de reportearse, pero que tiene que ver con arte en la forma de producirse. Y en esas estoy. Entonces, digamos que todo se juntó para bien, en ese sentido de quiero un espacio para pensar. Y el espacio lo encontré, por eso estoy por acá, muy calladita, muy leyendo mucho, muy escribiendo mucho para este proyecto que estoy desarrollando, que tiene esas dos aristas que les acabo de mencionar y que hace parte de un nuevo género, como digo yo, que es el periodismo lento. Entonces yo ahora hago parte del periodismo lento. Necesito tiempo para poder desarrollar esto, no solamente con la calma, sino con la profundidad que quiero que tenga. Ya de alguna forma también los escenarios de la inmediatez que viví fueron interesantes y determinantes para mi carrera también, pero uno siente en algunos momentos cuando algunos proyectos te llaman y requieren otros escenarios de construcción, ¿no? Entonces eso ha sido un poco el asunto. Hay algo que mencionar, fue asistir a los despidos de tantos colegas. Despido en el periódico para el cual estaba trabajando, en otros medios de comunicación. No vale la pena mencionar nombres porque son tantos, pero que es en toda América Latina. Y a mí hubo un momento de eso que yo me sentía absolutamente fatigada, me refiero triste, porque yo este oficio lo respeto profundamente. No se trata de entrar en la discusión de si es un oficio o una profesión que no sé, eso no me importa. Lo que yo sé es que lo que hacemos tiene un gran valor para la sociedad y que la sociedad lo reconoce y lo ha reconocido a pesar de todas las crisis que el mismo oficio ha enfrentado. Entonces por tener ese gran valor era tremendamente doloroso estar asistiendo a los despidos de amigos y de colegas tan profesionales y de estar viendo cómo los medios se adelgazaban y eso me producía un dolor tremendo. En un tema que a veces es poco tenido en cuenta, pero que es muy importante al momento de cambiar de un lugar a otro y este es el impacto que tiene este cambio en el desarrollo emocional o laboral de un periodista o comunicador, como el que estamos viviendo en medio de la pandemia, en donde hemos cambiado la calle por el escritorio. Personalmente, ¿cómo vivió usted este cambio? ¿Qué tan difícil fue en realidad cambiar de ser periodista caribe a trabajar en Bogotá y ahora en medio de la pandemia? Cuando me vine a vivir a Bogotá tuve una experiencia muy bacana porque yo al principio me sentía muy descolocada, tremendamente descolocada y a mí eso me parece lindo contarlo. Venir del Caribe a la capital, además del frío y todo el rollo, no es tanto eso sino nuestras lógicas y nuestras formas de relacionamiento son muy diferentes. Claramente nosotros somos mucho más abiertos y somos más saludables que un Alcacelcer y acá a la gente a veces le cuesta abrir la boca y ahora con COVID y tapabocas menos. Claramente sí, el tema regional en el país, el país no es solamente regional sino clasista, es tremendamente clasista aún y esa es una cosa contra la que hay que seguir trabajando duro, entonces por lo menos a mí en Bogotá qué anécdotas me pasaban, que yo llegaba a la redacción del periódico y yo decía como, pues yo decía buenos días, ¿qué ha habido? Y como hablo duro, entonces siempre me han dicho como baja la voz, o sea siempre me han dicho que baje la voz, además con esta voz mía ronca, entonces eso fue como lo primero. Otro, esto de que somos muy afectuosos, ¿no? Entonces ahora ya, bueno ahora con el COVID, pero entonces yo soy muy afectuosa, soy de saludar, de beso, de, ¿sí? Muy en ese sentido, entonces esas cosas no. Luego el tema de los acentos, ¿no? Entonces claro que sí, yo me he encontrado con fuentes que me dicen, fuentes chéveres que dicen puedes hablar un poco más despacio, chéveres, pero otras fuentes que entonces dicen, ay no, pero es que, y te remedan. Y ya, bueno, ya cosas más, que sí son como hartas, pero pues uno con maneras de hacerlo ver, siempre lo hace ver y es de asumir y creer que porque vienes de otros escenarios, incluso de que te pregunten cuál es tu universidad donde estudiaste. Y entonces, bueno, no es, no es X para no empezar a hablar de universidad, no es X en Bogotá. Entonces enseguida te miran un poco raro, o sea, como, como si eso validara. Esas cosas que creemos que solo suceden en el Caribe, suceden en el centro. O sea, como que algún periodista muy, muy elite, salido de universidad elite, te diga todavía cuál es tu apellido, te lo pregunten en una entrevista laboral. ¿Qué te pasa? El tipo de cosas, yo las he vivido y me las han contado mis colegas, entonces eso es muy chistoso. ¿Cuáles son los desafíos y aprendizajes que ha dejado la pandemia a los periodistas? Además de todos los dilemas que ya suponía lo que acabo de contarles, nos puso uno que es esto, de entender que ahora tenemos que reportear por teléfono o por Zoom. Y para mí eso es como la pesadilla infinita, entre otras cosas, porque la primera gran tara que he tenido es como yo le enseño a mis alumnos que nada que ver con periodismo de escritorio. Pero ese es un gran desafío y que nos está mostrando muchas caras. Las caras de quienes apropian las herramientas digitales para hacer un trabajo bien bacano y eso de alguna manera aproxima mucho al periodismo de datos. Pero yo ante todo lo que me gusta más es contar historias y hablar con la gente y andar en la calle echando tenis y viajar. Entonces eso ahora no, entonces ahora todo es por el computador. Entonces yo creo que saca mucho el lado muy bueno de quienes apropiando herramientas digitales pueden hacer y necesariamente tenemos que hacer un periodismo responsable porque eso no se negocia, pero también saca el lado malo. Yo sí tengo que ser muy franca en eso también, muy directa, porque yo mucho me temo que gran cantidad del material que podemos estar viendo hoy día pasa por unos, si le pasáramos unas, como una revisión de calidad nos vamos a encontrar cosas que no nos van a gustar. Pero yo creo que tiene que ver mucho con esto, no es fácil, no es sencillo. Entonces yo para resumir diría que estamos enfrentando los momentos más desafiantes del ejercicio periodístico. No quiero quedarme en el cliché este de que nunca esta había sido la mejor época para hacer periodismo. No, no creo. No es una época chévere para hacer periodismo cuando yo no puedo salir, no es una época chévere, pero es una época desafiante, es una época que te obliga a ser creativo, que te lleva a hacerte preguntas. Y para mí la más bonita que me hago todos los días cuando me pongo aquí como a editar un texto o cuando voy al aula y le converso a los pelados, es como decirles dónde se queda la ética en tiempos de pandemia. Porque eso hay que, casi como el desayuno, el almuerzo y la cena, recordarlo a toda hora, porque eso creo que no es negociable de ninguna manera. Esto ha sido Eticápsulas para periodistas, el espacio donde encontrarás tips para un mejor que hacer en el oficio. Los esperamos en nuestra siguiente entrega. ¡Hasta entonces!